¿Para qué nos pediste venir, sordo? Los reuní porque el malvado Luffy está haciendo de las suyas y deben ir a detenerlo. ¿Qué? ¿Hablas del malvado Luffy culo con pelo? Así es, y está haciendo un desastre por Bimasaki. Soy malvado. Oh no, tenemos que detenerlo. Sí, eso les dije. Si es sordo, ¿por qué escucha? No es sordo, pendejo, así se llama. ¿Y por qué es pelón? Ya cállate, más respeto para el pelón. Ya dejen de perder el tiempo y vayan a meterle su putiza. Vamos chicos, hora de ser héroes. Miren que el éxito allí está. Sí, ya lo vi. ¡Alto ahí, malvado Luffy! Oh rayos, son los mariposas rangers. Deja de hacer maldades, malvado Luffy culo con pelo. Jamás, chinguen a su madre. Bueno, tú lo pediste. Chicos, es hora de la morfosis. Soy la luz más brillante que acabará con todo el mal. ¡El mariposón ranger verde! Ya mamaste, en nombre de la justicia. Nunca podrán detenerme. Yo soy más perra. Vamos tiburoncín, acaba con ellos. Claro que sí, patrón. Yo acabaré con ellos. Adiós y hasta nunca, mariposas rangers. ¡Rayos, se escapó! ¡Prepárense para morir, mariposas rangers! ¡Hasta aquí llegaron! Prepárate para sentir el poder de la mariposita rosa, puto. ¡Vamos, bochito! ¡Vamos! ¡Es muy fuerte! No me subestimes. Ahora tú dinos, ¿dónde está tu jefe, el malvado Luffy? ¡Jamás les voy a decir dónde está mi marido! ¡Digo, mi jefe! Mejor habla, si no te meteré unos mariposas putazos. ¡Está bien, voy a hablar!